Ya estamos camino para nuestro sitio, se cambió, se puso Chacabana, y la pregunta es, ¿qué va a hacer usted hoy con Niña Rosa? Porque cumplen 56 años de casados. No lo sabía. Yo soy 55, ¿eh? Ah, sí, ah, le puse un año. Quítamele uno, quítamele uno, sí. Bueno, nada, normal, normalmente lo que nosotros queremos, y ha sido nuestra meta y nuestra expectativa es tener una familia unida y que se sientan orgullosos. Una cenita le va a hacer, una... Bueno, eso es una cuesta rutinaria, pero eso lo hacemos siempre a cena. ¿O sea que no va a ser nada especial? No, nada especial, no. Nada más con la familia, que es lo que más me importa a mí. Y con los amigos, con algunos amigos. ¿Sus hijos qué dicen de que usted nuevamente quiera, no Carolina, porque ya sabemos que ha heredado ese ejemplo de la política, pero sus otros hijos y sus nietos, ¿qué dicen? Bueno, mira, ellos, especialmente los hijos y mi familia, no... y Doña Rosa, no querían que... Que volviera. No, no, que nos metiéramos antes. En va, no querían que yo aceptara ni siquiera cuando yo fui muy joven, a los 25 años, director del Instituto del Tabaco, porque realmente a los que vivimos de la actividad privada, no es tan fácil dejar sus actividades para meterse en posiciones políticas. Y mucho menos si somos campesinos, como yo soy un campesino rabioso, es un problema. Pero bueno, yo acepté el cargo de muy joven, ser director del Instituto del Tabaco, y fue una buena experiencia. Eso es antes de que lo llamaran. 1966, 65. ¿Para esa época le llamaban cabullita todavía o no? Cabullita. Todavía decían cabullita. ¿Le decían cabullita por qué? Yo tenía el pelo natural, no como el tuyo, que es artificial. No, el mío era cabullita natural. Ah, está bien. Hasta que me puse madura. Pues somos colegas entonces. Somos colegas de infancia, de pelo rubio. Y después, con la Secretaría de Agricultura, tú sabes, mis afectos, a mí me unieron y me unen vínculos fraternos con el presidente Guzmán. ¿A quién quiso más? ¿A Peña o a Guzmán? A Guzmán. ¿Más que Peña? Bueno, te estoy diciendo la verdad. Ok, ¿por qué? Yo me siento, Peña y yo éramos aliados políticos y amigos políticos. Antonio Guzmán no era, aunque era yo, participé en política con él, pero para mí Antonio Guzmán era un padre. Por eso digo, hay unos vínculos fraternos con el presidente Guzmán. Son otro tipo de cosas. Pero el presidente Guzmán, que yo era parte de su casa, por mi amistad con su hijo, participé con él como un tecnócrata, no como un político. Ok. Y obviamente, él tuvo la delicadeza de ofrecerme la Secretaría de Agricultura. Y la verdad que tuvo un conflicto yo con Doña Rosa, porque ella no quería que yo fuera. Primero yo era un funcionario importante en la actividad privada, tanto en una compañía transnacional y en ese momento con una compañía de Navarrete que se llama La Linda. Entonces yo tenía estabilidad. Y tú sabes que las mujeres normalmente le tienen mucho miedo a la inestabilidad y a los problemas políticos. Entonces realmente no queríamos. Y mi familia, por la parte de mi madre, realmente nunca han estado en la política, en la carpintería política. Pero yo acepté, el presidente Guzmán me convenció y me pidió que lo acompañara por secretario de Agricultura y yo pienso que ahí me picó una avispa ahí. La avispa de la política, le gustó el carguito de ministro de la cultura, le gustó el carguito del presidente. Sí, sí, sí. ¿Le gustó el carguito? Sí, es verdad. Mira una cosa. Digo, tú comprendas que yo fui fundador, compañía con el bloque institucional. Sí, claro, cuando salió del PLD y todo lo demás. Del PRD. Del PRD. Mira una cosa que le iba a decir, usted habló mucho y ha dicho lo que era empresario, que de hecho sigue siendo empresario agroindustrial. Cuando fue presidente declaró 19 millones, cuando salió 46 millones, le dijo a Jorge Ramos que tenía 2 millones de dólares y ahora ¿cuánto tienes? ¿Más rico o más pobre? No, yo estoy fundado. Yo estoy bien, yo los próximos días voy a... O sea que usted ahora es más rico que antes. No, más rico no, pero estoy bien, estoy económicamente mejor, porque en esa época recuerda que todavía mis hijos estaban estudiando, ya cumplieron con ese compromiso y esa obligación, ya parte de mis nietos ya hay 3 graduados y hay otros que están en la universidad y otros que entran. Tengo menos presión porque afortunadamente ellos tienen independencia, aunque uno nunca termina la independencia con la familia y mucho menos yo... Eso es eterno. Que me siento orgulloso de ayudar a los que me hagan. Entonces, ¿estás muy bien de dinero? Sí, estoy bien, estoy bien. O sea, no necesitas pedir prestado ni nada. Y lo más importante que tengo, no, no debo, gracias a Dios. Yo pienso que nunca ha estado en duda la honestidad per se suya, intrínseca. O sea, ciertamente nadie puede decir otra cosa, ni de usted ni de su familia. Eso está claro. Pero es como el presidente Balaguer, tanto que usted lo menciona, que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Pero yo fui de los pocos presidentes que trancó su cuartel, el único, de los pocos. Doloroso para mí. Doloroso para mí. Bueno, usted trancó a Víctor Tío por un trabajo que hice yo, pero en otro no me fue muy bien con usted. Usted me habló mal de mí, usted me dijo varias cositas. Ese funcionario tiene todo mi apoyo y respeto de la ciudadanía. Y lo que diga Nuria o no Nuria a mí no me importa. No, porque tampoco yo tengo que aceptar todo lo que usted dice y lo que tú digas. No, por supuesto. Yo no tengo un contrato de exclusividad para coincidir contigo en todo. No, 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 yo sé que no, pero usted no se va bien con los periodistas. Yo tengo mi criterio propio. Claro, por supuesto. Pero lo que quiero decir, si ahora usted vuelve a la presidencia, ¿su relación con la prensa va a ser más tranquila o seguirá diciendo que son talibanes? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Pero si es un talibán, le digo talibán. Y otra cosa. El periodismo... Y otra cosa. El periodismo ha definido... No lo proteturía. Bueno, porque eso le iba yo a decir. El PLD ha logrado una estructura periodística comprada muy elevada, de nómina. Ciertamente, o sea, ¿qué piensa usted sobre eso? Aquí pocos periodistas son independientes. Eso es mortal. Eso es un... Es más, eso es un perdaño hacia la dictadura con apoyo popular. Claro. Y un perdaño de cualquier actividad de la política internacional a cualquier extremo de la política. De lo cual yo estoy muy lejos de los extremos. Muy bien. Usted sabe que hace 18 años, cuando usted fue presidente, estábamos en una llepeta similar. Y yo recuerdo que fue una sensación muy extraña. Estábamos dentro del carro, estábamos haciendo 24 horas con usted. Para mí fue muy chocante ver a un presidente comiendo pica pollo. Se lo quiero decir de ahora, pero yo decía, bueno, con el presidente vamos a comer bien. Y cuando yo ve que... Usted dijo, vamos a pararnos aquí. Y yo, ¿qué? ¿A comer qué? ¿El pica pollo? No, yo no puedo creer. Y arroz y frijoles. Oh, my God. No, pero lo mejor que hay de mi menú es el mangú. Ah, el mangú. No, y usted me dijo ahí que era, acuérdese, yucólogo, porque yo, como la yuca, son no extraños. Usted me dice esa yuca tamala. Sí, sí, claro. Dime usted, yucólogo. Uy, yo me crié en eso. Ahora... Además, el mangú mío tiene ñame. Ay, qué rico los pibes. Dineíto. Rulo y plátano duro. Muy bien, excelente. Pero lo que le quería decir... Es una fórmula especial. Que fue una sensación muy agradable, pero usted no se va a recordar, de que yo iba con el presidente de la república. Mira, la gente... Mira, la gente... Eso lo mandé yo, porque viniera. Le iba a decir que cuando íbamos en la llipeta, nosotros pasamos por el palacio, el presidente estaba al lado mío, y yo le dije, lo siguiente. ¿Quién será ahora en el palacio si tengo el presidente al lado mío? Eso hace 18 años. Yo no tenía ese prejuicio, ni ese complejo. Es más, te lo juro por lo que tú más quieras, que yo no sentí nada extraño. Nada. Yo comía lo mismo. Es más, cambié el cocinero. Usted me cocina mis arroz y frijoles aquí. Ya. Y eso fue lo que yo comí toda mi vida. Y lo que me gusta. Si yo voy a un país como los países asiáticos, y tengo tres días comiendo hojas de... No, no, me las como las hojas. Pero oye, estoy loco por... Por volver. Cuando yo estaba muy bien en Estados Unidos, a los seis meses de yo no comer arroz y frijoles, porque no sabía cocinar, me fui a Nueva York de unos familiares, y lo único que yo tuve en día a día fue que me dieran arroz y frijoles de desayuno, arroz y frijoles de comida y arroz y frijoles de cena. Mire, vamos a ir a la plaza Colón, ¿dónde está la estatua Colón? ¿Le parece bien? A lo que usted diga. Hace mucho que no va usted ahí. A lo que usted diga. Ok, pues vamos, señor. Buenos días, papá. ¿Cómo está? Está todo bien. A la Universidad Austral, ¿no? Voilà, eso se va a ser el futuro presidente de la República. Ven y saludos. Es francés en vacances, principalmente. No, no, no. ¿No en inglés? No, francés. ¿No francés? Francés. ¿Francés en vacances? Sí, que va a ser muy bienvenido. Muy, muy bienvenido, que somos amigos de mi terreno. El licenciado Francisco Green, tenemos que hablar muchas cosas. Yo quiero entender francés. Muchas, muchísimas cosas. Hablar con él. ¿Y dónde aprendiste el francés? Yo hablo cinco idiomas. Yo soy Samané, café con leche. ¿Café con leche? Tú eres café puro. Sí. Allá de Samaná, de las terrenas, el limón. Sí, sí. Ok, ¿y qué te quiere hablar con el presidente? ¿Con el punto? ¿Con quién? Con el punto. Oye, ese es mi introductor de la Francia. Ok, yo necesito el teléfono suyo. Ah, ¿personal? Sí. Esa vaina, esa vaina la toca a todo el mundo, la cuida, de San Juan Borges. Ah, sí puede sonar instrumento. Ok, muy bien. Dime. Como la gente tuya aquí contigo. ¿Y ese sombrerito? ¿Aquí, papá? Sí. ¿Eh? Mire, si yo era usted gobernante, yo estuviera anivelao. ¿Qué me da? Mire, a mí me da brega para vender un chambrero aquí. No me digas. Con la edad que yo tengo. ¿Con la edad? Claro que me da brega vender un chambrero. ¿Por qué? Te venden poco. No coge que la cosa te lo puede todo. Pero hay bueno, el dejo. ¿Eh? Hay bueno. Espere. Es una vaina clásica. ¿Es bueno? Es bueno para que me ha quedado. Sí, sí, te lo voy a comprar. ¡Pare mañana! Tienes una foto con mi jefe. Es el voto, presidente. Sí. Un placer, Diego Calero, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. ¿Cómo estás tú? Un placer saludarlo. Puro tico. Puro tico. Pura vida. Pura vida. Pura vida. De verdad. ¿O lo conoces? No, no. Yo soy muy amigo. Presidente de la República. Yo soy muy amigo de... De Don Pepe. ¿De Don Pepe? ¿Del hijo de...? No, no. De Don Pepe, mío. De Don Pepe. El pepito es en medio huevón. Sí. Increíble. ¿Cómo estás tú? ¿Usted es familia mía? ¿Alguien? Yo soy todo. ¿De dónde es usted? De Juanadilla, Selección de Castilla. ¿Ah, duele de Juanadilla? ¿Y qué tiempo tú tienes aquí? No, ando... Con la familia. Sí. Con la familia. Yo estoy a Palant. ¿Oíste? ¡Adi, Anilio! ¡Adi, Anilio! ¡Vamos a hacerlo, vieja de Juanadilla! ¡Adi, Anilio! No me confundan con esa zarosa. ¡Déjenme ver! ¡Déjenme ver, presidente! ¡Está vieja, señor! Si no tengo comida, estoy media mala de la mente. ¿De verdad? Y discúlpenme la molestia porque lo llamé así. ¡No importa! La gente se confunde. ¿De Don Pepe no te pones tu chicasito? Ay, yo no tengo nada, amigo. Ni bono, ni nada. Yo no tengo de nada. De verdad. Ana Profarón te va a ayudar para que no salga ahora. Te conoce su coordinadora en Villahuana, Miguel Gómez. ¿Cómo estás tú? ¡Otra vez! ¡Para va a perder la vela! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Está muy bien aquí! ¡Gracias a Dios! ¡Permítame regalarle esto! ¡Ay, qué bello! ¡Un homenaje a usted! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¿Y cuánto de estos tú tienes? ¿Cómo? ¿Cuánto de estos tú tienes? ¿Todo esto? En la catedral tengo diferentes trabajos. ¿Quién lo pintó? ¿Eh? ¿Eh? Tengo diferentes trabajos. ¿Usted lo pintó? Sí. Ah, ¿usted lo pintó? ¿Usted es artista? Mira, mira, mira. ¿Eh? Juan Rodríguez. Mira, mira. A Juan Rodríguez. Mucho gusto. Juan, Juan. Juan. A Juan Rodríguez. Un homenaje a mi vieja. Juan Rodríguez. Raúl vieja. ¿Cómo estás tú? ¡ichtlich de esto! Tú le haces unoss publishing. Juan Rodríguez. ¿Ven cuánto de estos dos Sun es el maíz de mi vieja 높a? ¿Cómo se presentaron ahora? ¿Qué talき는데! Salud! Vamos al proof para ella. ¿Parenta y las dos? ¿Vale veinta lo que estaba? En la endaña. Allá está jalado. ¿Dónde está jalado? Allá. Yo soy un amigo mío. Sí. Yo he venido de una vez en mi vida ahí. ¿Por qué está Pepe Goico aquí? ¿Por qué usted se hace acompañado de Pepe Goico? ¿Usted no cree que eso no está bien? Es una persona acusada de diez mil diabluras. ¿Por qué ser tan fiel a una persona que le hace tanto daño? Déjame decir, también me hubo un vínculo con la familia de Pepe, fundamentalmente su padre, durante muchos años. Y aunque Pepe fue balaguerista, Pepe es una persona muy leal conmigo. Muy leal. Pero ha hecho muchas travesuras y usted se lo ha mantenido. ¿Eso no está bien? Sí, pero hay que tener también sus traviesos a veces. No, pero no públicamente. Así como Félix Bautista sigue al lado de Leonel... No, 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 no comparen las cosas con otras. Pero bueno, eso fue una decisión mía, que yo tuve la libertad de hacerlo. ¿Y ese señor es un delincuente? No, eso sí, eso yo no lo sé. ¿Es un delincuente? No ha delinquido nunca. No ha matado a nadie. Le ha robado nunca a nadie. Bueno, eso no es lo que tenemos entendido. Por eso de la famosa Pepe Car y de todas esas cosas. Eso es un cuento, eso fue mentira. Usted sabe que el travieso... Pero todo eso es mentira. Eso es Pepe Car. No, no puede ser todo mentira. Pero yo no acepto lo de Pepe Car. Porque eso fue parte del mismo engaño de la banca. Bueno, yo lo que digo es que si ustedes los presidentes que quieren ser presidentes se mantienen con las personas que hacen las travesuras, porque usted acaba de decir que siempre hay que tener a uno, entonces la cosa no cambia. Mira, yo no tengo esos prejuicios de ser escéptico. En política yo no tengo... Ahora, con él yo le agradezco y lo tengo... Lo he escondido porque ha sido solidario conmigo y yo solidario conmigo. Bueno. Es una libertad que yo la puedo tomar. Bueno, pues libre... Pero decir cosas, aceptar cosas que no son, no lo hace. No hay que olvidar que Pepe Goico fue sometido a la justicia en 1997 por el fraude de la Lotería Nacional. En el 2002 fue puesto bajo arresto por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde se le interrogó con relación al fraude millonario de la tarjeta de crédito conocida como Pepe Car. En el 2006 fue enviado a la cárcel La Victoria por tres meses, acusado de uso y distribución de dinero proveniente del narcotráfico en coordinación con Quirino. En el 2007, Pepe Goico fue enviado a juicio de fondo por el caso del cargamento de 1,387 kilos, confiscados en el 2004, donde fue acusado de lavado de activos. Además hay que recordar el maltrato recibido a muchas personas cuando era el jefe de avanzada del presidente Mejía. Entonces ahora me gustaría ir a otro sitio, cerrado, con otro tipo de gente, de poder adquisitivo tal vez un poco más sano. Pero no me engañes como aquí, porque usted me engañó cuando venía para acá. Usted me dijo, vamos a ir a un lugar, en una vuelta, y mire, me preparaste un pueblo aquí. No, yo no preparé nada, eso es espontáneo. Y el argentino ese y el francés que estaba ahí. Pero usted está viendo, francés, argentino, lo saludaron, impresionante, hasta un costarricense. Esto es lo que yo le pregunté al americano. No, es que si no... Yo le dije, are you looking for some mulata here? Déjame, está buscando una novia mulata y me dijo, no, no, I don't care, a mí me gusta cualquiera. Ok, vamos. ¿Qué grita no es mala doña Rosa? Yo soy de la zona de tres. Sin costo. Sin costo. Sin costo. ¿Y cuánto vale esto? Es un regalo de doña Rosa. Oye, mire para doña Rosa, mire. La fiera del amor. Va a votar por Hipólito. Claro. ¿Quién te mandó para acá? Nuria. Nadie. ¿Usted se acuerda de su gobierno? Yo votaría, no digo estoy seguro. Ah, podría pensarlo. Podría pensarlo. Ok. ¿Y cuál es el otro candidato que le gusta? Bueno, a mí me gustan mucho Ramses. ¿Y usted votaría por él? Tendría que pensar. Tendría que pensar. Pues yo no lo pienso. Yo admiro a Hipólito por auténtico. Porque me gusta cuando él dice que al campesino no se le puede hablar de tubérculo. La mate yuca. ¿Votaría por Hipólito? Puede ser. ¿Y tú? Dile que no. Esta es la roba tuya. La única. No tiene segunda base. ¿Y usted tiene segunda base? ¿Con qué? Bueno, como ustedes pueden ver, la acogida es bastante buena. Las salidas de Hipólito siguen iguales. ¿Verdad? No puede evitar su personalidad. Y nada. Ahora vamos a la plaza. Vamos a Ágora. Ágora para sentarnos ahí a tomar un café y ver cómo la gente reacciona. Aquí hay de todo. Mire, una persona casándose. Ha sido realmente buena experiencia. Pero no acaba de venir. Ok. ¿Cuántos millones de personas vivan en Nueva York? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuántos dominicanos vivan en Nueva York? Sí, sí, sí. Sí, sí. Escucha. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Me encantó la experiencia. Hasta yo que hago todo digital. Quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos Touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video world super moderno.